Como diría mi mamá, ¿y cuándo no ha sido Pascua en diciembre? ¿Cuándo no ha sido Pascua en diciembre? ¿Que van a sacar beneficio? Claro que van a sacar beneficio. ¿Dónde está la voluntad política que hace falta para ponerle el cacabela a ese gato? ¿Dónde está? ¿Que son reivindicaciones laborales? ¿Para quién? O que lo que vaya a pasar, si se produce una rebaja, que no se va a producir. Si se produjera una rebaja significativa de los combustibles, eso definitivamente no va a redundar en beneficio de los choferes. Eso va a redundar en beneficio de los dueños de los vehículos. No va a redundar en beneficio de los choferes. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Que van a negociar? Pero claro que van a negociar. ¿Cómo ha sido siempre? Por alguna razón le puso don Radamés Gómez Pepín el título de dueño del país. Son los dueños del país. Mientras tanto, estamos quemando una cantidad de combustible. Estamos exponiéndonos en los movimientos. Si usted está saliendo de su casa o está saliendo de su trabajo o va con su muchacho de regreso para su casa, usted está metido en una situación de mucho estrés. Pero, ¡que viva la pepa! ¡Que viva la pepa! Es todo lo que puedo decir. Yo voy a aprovechar, Fangio, ponte una musiquita de cuento. Vamos a leerle un cuento a los chicos que pueden estar en este momento atrapados en el tapón. Y les voy a pedir a los padres y a las madres que andan con los hijos en este momento que cojan el cuento como si fuera para ustedes, que lo voy a leer para todos. Lo voy a leer para todos. Vamos a leer el cuento de Catilán Galante, que a lo mejor eso nos ayuda a relajarnos. ¡Vamos! Chicas, chicos, este es el momento del cuento para regresar a casa. Chicas, chicos, grandes, papás, mamás, El cuento para regresar a casa en el día de hoy es un cuento para todos. Catilán Galante Mue Nadie sabe todavía cómo llegó el barrio esta señora de extraña y graciosa figura. El caso es que ella hizo su casa con pencas de palmas de coco. Tan rara esta señora que nadie sabía su nombre. Pues ella aún no había hecho amistad con ningún vecino del barrio. Un día, se acercó a la casa de la señora un niño llamado Juan Calalú. ¿Quién vivirá en esta casa? Dijo Juan Calalú. Enseguida recordó que su mamá le había enviado a pedir candela a un vecino. Tocó la puerta de la casa de pencas de coco y esperó. Al momento, se abrió la puerta y apareció una señora muy rara que tenía las piernas y el cuerpo de barro. La señora le sonrió y le preguntó a Juan. ¿Qué deseas, niño? Deseo un poco de candela para mamá. Con ella, mamá encenderá lumbra en casa. Yo te daré candela con mucho gusto. Te daré candela si me traes agua en este calabazo. Y te daré candela si sabes decir mi nombre al regresar del río. Le dijo la señora Juan Calalú. Juan se fue al río y llenó el calabazo de agua. Luego se sentó sobre una piedra junto al río y comenzó a llorar. ¿Cómo se llamara esa señora? Decía mientras lloraba. En este momento, salió un cangrejo muy alegre de su cueva y dijo a Juan Calalú. ¿Pero por qué lloras, Juan Calalú? ¿Por qué no sé el nombre de la señora de las piernas de Bajor? Y Juan Calalú siguió llorando mucho. Al ver al niño llorando, el juey dijo, Juan Calalú, voy a ayudarte. ¿Y cómo me vas a ayudar, amigo cangrejo? ¿Acaso sabes el nombre de la señora? Preguntó el niño. Mira acá, Juan Calalú. Cuando llegues a casa de la señora le dices, Aquí está el agua, Catilán Galantemue. Le dijo el cangrejo a Juan. Juan Calalú tomó el calabozo diciendo, Gracias, amigo cangrejo. Muy contento llegó Juan Calalú a la casa de la señora de las piernas de barro y le dijo, Tenga, Catilán Galantemue, el agua. ¿Quién? ¿Pero quién te dijo mi nombre? Preguntó Catilán Galantemue tomando el agua. ¿Quién? ¿Pero quién te dijo mi nombre? Preguntó Catilán Galantemue disustada. Y como corre el agua de un río crecido, Así corría Catilán Galantemue en busca de quien dijo su nombre. ¿Quién sería? Hablaba Catilán Galantemue. Entre dientres mientras corría. Que mucho le dolían las piernas de barro de tanto correr. Pero entonces vio algo que se movía a lo lejos. Se acercó y vio que era un buey manso Que pastaba tranquilamente en el prado. Al llegar junto al buey, Catilán Galantemue dijo, Buey, 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 esperanza de Muey. ¿Has dicho que yo me llamo Catilán Galantemue? Y el buey respondió, No, 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 esperanza de Muey. No he dicho que tú te llamas Catilán Galantemue. Con sus piernas aún más pesadas ahora, Catilán Galantemue seguía corriendo. Entonces llegó una vaca que descansaba acostada en el pasto y le dijo, Vaca, Vaca Esperanza de Muey, Has dicho que yo me llamo Catilán Galantemue. Asombrada le respondió la vaca, No, 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 esperanza de Muey. No he dicho que tú te llamas Catilán Galantemue. Catilán Galantemue corría y corría. Pronto encontró a un burro que se espantaba las moscas con el rabo y le dijo, Burro, burro esperanza de Muey, Has dicho que yo me llamo Catilán Galantemue. Pobre Catilán Galantemue. Parecía que sus piernas iban a quebrarse. Pero entonces alcanzó a ver al cangrejo y le dijo, Cangrejo, cangrejo, cangrejo Esperanza de Muey, Has dicho que yo me llamo Catilán Galantemue. Sí, 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 Esperanza de Muey. Yo dije que te llamabas Catilán Galantemue, le dijo el cangrejo clavando sus pícaros ojos al viento. No bien terminó de hablar así el cangrejo, Catilán Galantemue corrió tras él. Velozmente el cangrejo parecía rastrillar la misma tierra con sus ocho patitas ligeras y ágiles. Parecía que Catilán Galantemue iba a darle alcance al cangrejo. Pero entonces, éste se escurrió por entre las aguas del río. Chas, 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 sonaban las aguas a su paso. Catilán Galantemue seguía tras el cangrejo y olvidando que sus piernas eran de barrio, corrió, corrió dentro del río, blup, 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 sonaban sus piernas al ablandarse. Después se ablandó todo su cuerpo y allí quedó Catilán Galantemue en las aguas del río. Y desde entonces, de Puerto Rico hasta el fin del mundo, las aguas de los ríos parecen cantar. Y cuente el abuelo que desde ese día los cangrejos se esconden en los ríos o hacen sus cuevas bien hondas en la tierra. Y colorín colorado, nuestro cuento ha terminado.